que pasa chavales muy buenas otra vez bienvenidos al canal bien supongo que estaréis flipando o habréis flipado la miniatura o el título bien esta es otra de las razones vale por la que a mí no me ha gustado el modo caos del crisol ya sabéis que a mí no es que tenga especial cariño al crisol me gusta pero ya está de vez en cuando y demás no soy un jugador experto en crisol ni mucho menos pero bueno ya visteis otro día como juego una partida de este modo caos y bueno con este nuevo modo de juego ha entrado como no otro pedazo pedazo de glitch vale glitch que os voy a enseñar para que veáis otra cagada más no es que quiera meterle miedo al juego es a ver si de una vez dejan de hacer estas cagadas entonces voy a intentar que lo sepáis los máximos posibles no os voy a decir cómo se hace ya aprendí que paso a hacer liches no sabes yo os los enseño para el que quiera como yo se queje o o haga lo que tenga que hacer o informe o lo que sea os voy a dejar unas imágenes vale del glitch que se estaba contando y bueno opinar para vosotros mismos no voy a decir nada más darle un montón de lección os ha gustado sobre todo compartir este vídeo vale para que siga llegando vale sigan llegando información a bungee de cómo está el juego y no lo quiero jetear repito yo lo sigo jugando el dlc me ha gustado pero aún así tienen muchos fallos y cosas como ésta no pueden pasar y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!